La prioridad que hoy día tiene el Ministerio de Hacienda es darle dinamismo a la economía. La señal que ha dado el Banco Central es decir que la economía requiere además de estímulo, por eso se ha bajado la tasa de política monetaria. Es la misma mirada que tiene el Banco Central. El Instituto Emisor recortó la tasa en 25 puntos base para situarla en un 4% anual. Una respuesta directa a la sorpresiva cifra de IMASEC de enero, que alcanzó solo un 1,4%. Y ya se espera que en febrero esta cifra se sitúe alrededor del 2%, tal como estiman los economistas. El hecho de bajar las tasas de interés obedece exclusivamente a una desaceleración económica del mercado. El problema más grande es que esta baja de tasas hace que el tipo de cambio siga subiendo y eso podría llevar incluso a un tipo de cambio por sobre los niveles de 580 en el corto plazo. Y si sube el dólar lo hace el combustible y también la inflación. Precisamente el IPC de febrero fue de 0,5% y para marzo se espera una cifra similar. Ante esto, ¿está el Banco Central más preocupado de impulsar la actividad económica que de la estabilidad de precios, que es uno de sus objetivos? El Banco Central lo que dice es, ahora a mí lo que me importa son las expectativas de inflación. Si las expectativas de inflación están ancladas en el mediano plazo, que es lo que a mí me interesa, yo voy a seguir estimulando la economía. ¿Por qué uno piensa en el fondo que el Banco Central podría parar? Porque al haber alzas en el tipo de cambio eso sube la inflación. Algo que veremos con los resultados del IPC de marzo. Por ahora el Banco Central ya anunció posibles nuevos recortes de tasa si la economía chilena no reacciona. Pablo Mura, CNN Chile.